Saludos amigos de Pío Deportes, estamos con Eric Almonte, el gerente general del equipo dominicano para la serie del Caribe. Eric, antes que nada, gracias por estar aquí con nosotros y cuéntanos cómo ha ido el proceso de la conformación para el equipo que estará conformándose para la serie del Caribe ahora 2018. Bueno, saludos a toda mi gente de Pío Deportes y nada, estamos trabajando nuevamente día a día, esto es cuestión de día a día, ahora mismo la serie final que parecía un poco abierta en los primeros dos partidos con el 2-0, ahora con esa victoria de los Tigres de Licea ayer se ha apretado. Y nada, conversaciones con muchos peloteros, todos, yo creo que sesión de tres o cuatro que me han dicho que no pueden ir por asunto de cansancio, por asunto de impedimento de sus equipos y sobre todo de alguna dolencia que sostuvieron durante la temporada. Pero luego ya todos los jugadores se han mostrado muy interesados en ir, o sea que yo creo que al final de esa serie final vamos a tener el mejor material posible para ir a representar los tres colores patrios en México. Eric, ¿y cuál ha sido el acercamiento, vamos a decir, tanto de jugadores de Águilas Ibaeñas como de Tigres de Licea y el nivel de aceptación que ellos te han expresado para conformar el equipo? Bueno, obviamente son los dos equipos que están en la final, es lo que estamos viendo día a día, pero yo me mantengo en conversación con todos los jugadores, inclusive con los que están ya descalificados y de verdad que la aceptación ha sido buena, no me puedo quejar, los muchachos, como te dije, los muchachos están muy interesados, las cosas pueden cambiar, esto depende, tú sabes como si la final se alarga más, si hay un paro de su equipo de grande liga lo paran, pero hasta ahora mismo estamos positivos, sé que vamos a tener un buen equipo, tenemos un buen material de muchachos que yo sé que van a estar seguros y eso es lo que contamos hasta ahora. ¿Qué tanto te ha dificultado el tema de las suspensiones, todo lo que ocurrió con las lluvias, lo mismo con el Estadio Quisqueya, qué tanto afectó para tú poder realizar tus operaciones a nivel operativo? Bueno, no solamente a mí, sino a la liga en general, recuérdate que primero lo del fuego, hubo unos juegos suspendidos ahí, entonces luego el asunto de las lluvias, son cosas que no podemos controlar, pero gracias a Dios las cosas han salido a flote, ahora mismo vamos en una buena marcha para terminar la temporada, yo entiendo que tenemos tiempo, lo ideal era terminar un poquito antes para así tener un poquito de desahogo, para armar este equipo, para que el equipo que gane haga su caravana, su desfile y todas sus cosas y celebre, pero yo creo que vamos a tener el tiempo suficiente para armar el equipo, o sea que no duden que el próximo jueves, primero de febrero, cuando el equipo salga a México en ese avión, vamos a tener los mejores exponentes del béisbol que nos puedan representar en México. Eric, ¿cuál ha sido, o qué se puede decir, ha sido la mejor anécdota que hasta el momento has tenido en esta posición dirigencial? Bueno, mira, yo creo que, yo entiendo que tal vez la química, sobre todo con la gente que trabajo ahora en Lidón, en la persona de Filiberto Fernández, director de prensa, Valentín, Valentín Contreras también, director de operaciones de béisbol, Jorge Torres, Don Vitelio Mejías, creo que los peloteros, de la forma que ellos me abordan cuando estamos en el terreno de juego, todo el mundo sabe que ya tengo cuatro años que me retiré, pero ellos extrañan que todavía los peloteros me expresan el mismo cariño, o sea que eso es lo que te puedo decir, mucho respeto, mucho cariño de parte de los peloteros, hacia mí y también de mí hacia ellos, o sea que el cariño, el respeto es mutuo, y tú sabes que esta profesión no se sale, pero esto no se olvida, o sea que creo que eso te puedo contar. El hecho de estar ahora en una posición de ejecutivo de una liga profesional, ¿te ha hecho mirar el béisbol de una forma diferente, como lo veías como pelotero? Bueno, claro que sí, recuérdate que uno como pelotero tiene una forma de pensar, hace unos años yo estaba más joven, uno a veces no piensa las cosas, sobre todo que eso me costó alguna suspensión, todo el mundo recuerda que me suspendieron varias veces en mi carrera de jugador activo, o sea que ya uno ve el béisbol de otra manera, pero son cosas que uno va aprendiendo y gracias a Dios yo me he ido adaptando bastante bien en los últimos años. Bueno Eric, muchísimas gracias por estos minutos y sabemos que seguirás haciendo un gran trabajo. Gracias a ti. En las palabras de Eric Almonte, el gerente general del equipo para la Serie del Caribe.